Jesucristo, esperanza segura Hace unas semanas atrás estábamos hablando acerca de las seis cosas que aborrece Jehová y aún la séptima abomina su alma y sólo pudimos avanzar con algunas de ellas y he estado inquieto porque sin duda alguna más de uno quisiéramos saber cuáles son estas otras que hacen falta y podamos ser enseñados para evitar pasar por esos pecados que son aborrecidos por Dios y aquel que abomina su alma es cierto que podemos hacer una lista que pareciera interminable de pecados que ofenden a la gracia de nuestro Señor Jesucristo pero por alguna razón el libro de proverbios capítulo 6 versículo 16 al 19 se subraya de esta manera seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos ya aprendimos acerca de ello esos ojos que miran con orgullo esos ojos que miran con menosprecio aquellos, aquellas personas que su mirada se refleja odio, rencor, resentimiento en su alma esos ojos que miran siempre como queriendo ser más que otro el Señor aborrece ese tipo de mirada también el Señor aborrece la lengua mentirosa de eso ya hablamos en dos o tres ocasiones y podríamos seguir hablando aún más el apóstol Santiago habla de la lengua como un miembro peligroso en el cuerpo que así como el fuego, un pequeño fuego enciende grandes bosques así también es con nuestra lengua y bien decía el apóstol que si alguien es capaz de refrenar su lengua refrenará todo su cuerpo nos hace falta aprender un poquito más acerca de las manos derramadoras de sangre el Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos iniquos el Señor aborrece los pies presurosos para correr al mal y al testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos ya hice un pequeño resumen por lo menos de los ojos altivos y de la lengua mentirosa déjenme ahora avanzar para que yo quede tranquilo de haber cumplido esto que el Señor pulso en mi corazón cuando estábamos leyendo el libro de proverbios continuamos leyendo tres capítulos diarios de la biblia y esa vez cuando pasamos por este capítulo de proverbios saltó y llamó la atención de mi corazón y sé que ha sido de bendición para todos nosotros ahora estamos leyendo ya Jeremías capítulo 10 el día de ayer aprovechamos estando en la montaña de oración leer Jeremías 6 y de ahí extrajimos un versículo para una interesante reflexión bien entonces el pecado lo que el Señor aborrece una tercer cosa que el Señor aborrece son las manos derramadoras de sangre este es otro pecado más que Jesús aborrece y abomina lo que hoy estamos viendo en nuestra sociedad donde hombres crueles y sin misericordia asesinan a personas cada día no es más que el cumplimiento profético de esta palabra Jesús lo anticipó mientras hablaba de las señales antes del fin una de las señales enumeradas como esa luz amarilla que debe alertarnos sabiendo que Él está a las puertas es el amor se habrá esfumado capítulo 24 versículo 12 y 13 de Mateo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo que escalofriante que escalofriante una de las muchas noticias que nos aterrorizan hace unos días en esta semana descubrieron otra fosa clandestina en el estado de Veracruz y hasta el día de antier habían contado ya 168 cadáveres que manos derramadoras de sangre han hecho eso se pueden contar ahora por miles los muertos por manos derramadoras de sangre son decenas de miles solo estoy hablando de México manos derramadoras de sangre que triste y lamentable es que hoy se empieza a ventilar en la Cámara de Diputados y Senadores allá en México en el Congreso ya se empieza a ventilar en que se va a legalizar el aborto a nivel nacional eso tiene que ver con manos derramadoras de sangre esos doctores que hacen y practican los abortos aquellas personas que se prestan para ello el Señor aborrece las manos derramadoras de sangre es tiempo de que nosotros estemos alertas para no ser partícipe de ello ahora dice por ahí un dicho no es un texto para que me diga amén pero tanto peca el que agarra la pata como el que mata la vaca ¿no? por ahí así dice la cosa ¿creen ustedes que cargarán culpa los diputados y senadores que aprueben esta ley del aborto? alguien dirá pero es que ellos no están manchando su mano de sangre la están manchando los médicos sin embargo por ello ser partícipe de esta legalización se está en completa afrenta delante de Dios será que el hombre que embarazó a esa mujer y después ese hombre pagó para el aborto es partícipe de manos derramadoras de sangre la mujer que se prestó para ese aborto aunque no manchó sus manos con su bebé lo hicieron otros mientras se los sacaban en pedasto serán partícipes esas mujeres por ser derramadoras de sangre empezamos a entender un poquito en qué dimensión estamos en qué condición está la raza humana y qué dice la palabra seis cosas aborrece Jehová y una de ellas es aquellas manos derramadoras de sangre nuestras manos son el medio para cometer todo tipo de pecados pero el consejo de Dios es el siguiente proverbio 1 proverbios 1, 10 y 11 hijo mío hija mía si los pecadores te quisieran engañar no consientas si dijeren ven con nosotros pongamos acechanza para derramar sangre acechemos sin motivo al inocente hijo mío si los pecadores te quisieran engañar no consientas hermanos el 21 de septiembre se está organizando un tiempo de oración en lugares públicos se le va a llamar oración por la vida y la familia y será una muestra de nuestra inconformidad a que en México se legalicen los matrimonios igualitarios que atentan contra la familia y será una muestra de nuestro descontento que se apruebe la legalización del aborto 21 de septiembre les vamos a confirmar en donde tendremos este tiempo de clamor a Dios y pidiendo misericordia podrá ser en frente del congreso local aquí en Tuxtla o en el parque central váyase preparando para pedirle a Dios misericordia para que Dios cambie la mentalidad de esta gente que cree que con matar bebés se soluciona el problema de la superpoblación y otros problemas que Dios tenga misericordia de nosotros nosotros no seamos parte de aquellos que quisieran engañarnos para ser partícipe de ellos hay que tener cuidado mucho cuidado con quien compartes tu vida con quien te pones de acuerdo hay gente que no se ha manchado las manos de sangre pero ha sido partícipe de situaciones donde sabemos que la base principal es el mal yo quiero poner una luz amarilla con todo respeto sé que hay organizaciones muy conflictivas organizaciones sociales que aparentemente muestran cierto apoyo a los más necesitados pero lo hacen a base de cualquier cosa vení para acá te voy a dar tu terreno pero vas a venir y con tu garrote con tu machete vamos a echar pleito aleluyita y es cierto tenemos necesidad a quien le cae mal un terrenito ahora que están tan caras las rentas a quien no le a quien le cae mal un terrenito pero si usted sabe que esa propiedad ni siquiera le pertenece a los que están organizando la lotificación desde ahí comenzamos mal porque eso se llama robo y más si sabes que es una organización conflictiva tiene otra palabra que no se me viene ahorita a la punta de la lengua pero de estos que son violentos organizaciones violentas y que algunos de estas organizaciones ya tienen en su cuenta unos muertitos si los pecadores te quisieran engañar no consientas no seas parte de aquello mi hermano que no es correcto delante de Dios más vale que sigas rentando en la orillada pagando el mínimo que puedas pero en paz con Dios y no siendo partícipe de aquello que aborrece el Señor santo varios me quedan viendo así como palabra de Dios que aborrece el Señor las manos derramadoras de sangre de que cuente el hermano o la hermana va a andar haciendo rondines con su machete si ya no viene en el próximo domingo lo siento mucho pero por alguna razón hoy quería predicar de la oración quería predicar de el infierno toda esta semana he estado pensando Señor la palabra el mensaje así que no es casualidad que hoy tengamos que escuchar esto Dios nos ama y Dios quiere que hagamos las cosas bien que no nos ponga entredicho con la presencia del Señor y si no puede aplaudir no hay problema yo sé que usted va a entenderlo después más palabra salmo 37 27 apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre palabra de Dios apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre Santiago 4 8 acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones para poder avanzar dejémoslo hasta ahí creo que el Espíritu Santo seguirá ministrando nuestro corazón y nos hará entender claramente que es eso que el Señor aborrece manos que cosa derramadoras de sangre manos derramadoras de sangre una cuarta cosa que aborrece el Señor es el corazón que maquina pensamientos inicuos la naturaleza corrompida por el pecado produce millones de pensamientos de maldad en los corazones que diariamente son llevados a la acción Jesús Jesús dijo en Mateo 15 16 al 19 pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios y las blasfemias de donde sale todo eso del corazón y que dice proverbios que el Señor aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos por eso una palabra de consejo que nace de la palabra del Señor es sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón guarda tu corazón los dardos del maligno pueden llegar a tu cabeza a tu mente este es el campo de batalla nuestros ojos y oídos ventanas por los que va a ser alimentada nuestra mente y aquí se va a gestar una batalla entre el bien y el mal un ejemplo un hombre casado ve a una mujer vio a una mujer escuchó que le dijo papacito chulo ya se metió en la cabeza si ese hombre no es capaz en el nombre de Jesús sacudiéndose la cabeza botarlo de su mente y empieza a acariciar eso y vuelve a pasar por la calle donde estaba la vieja que le dijo que le dijo papacito chulo y comete el error que cometió Eva en el jardín del edén y se da la primer plática con esa vieja y le pediste su número de celular y ya hay mensajes y ya hay guasapazos y ya no puedes dormirte sin antes enviarle las buenas noches eso ya es peligroso porque ha de haber bajado de aquí acá de la mente al corazón yo tengo la seguridad que es mucho más fácil botarlo de acá de la mente cuando algo así pasa hermano es el momento de sacudirte y clamar la sangre de Cristo y el nombre de Jesús y todo lo que tengas que clamar pero hay que echarlo de ahí porque creo que lo más difícil es sacarlo de acá por eso hay hombres que como el buey van al matadero porque ya ese pensamiento se encarnó en el corazón y al rato prefieren la otra casa chica y prefieren perder la fidelidad matrimonial perder a sus hijos perder la paz en su casa por la amante y a veces el amante es una vieja más fea que su propia esposa y están tan cegados que no se dan cuenta que el amante le quita toda la paga y no se dan cuenta que el amante ahora tiene refrigerador nuevo lo está pagando en el extra pero nuevo ¿y quién fue a comprarlo? ¿quién? ese y en la casa la esposa y los hijos están comprando bolsitas de hielo de apeso en su casa sus hijos duermen en el petate pero la vieja tiene cama con quinsai y colchón donde se acuesta el oso dije oso no el otro el señor aborrece estos corazones que maquinan pensamientos iniquos hermanos sobre todas las cosas cuidemos nuestro corazón Dios Dios esto aborrece amados y hermanas de lo que hay en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar Jesús dijo en Lucas 6 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca nunca lo haga pero sería muy fácil saber que hay en el corazón de ese hermano esa hermana si acaso lo quieres exprimir si agarras una mitad de una naranja y la exprime que va a salir jugo de naranja si agarras una tapa de limón la mitad de un limón va a salir jugo de limón exprime al hermanito que está a tu lado a ver que le va a salir si solo te pisaran el callo a ver que sale si alguien se metió en la fila de la espera de la combi se metió ahí a ver que sale si la vecina te echó la basura para tu banqueta a ver que sale aleluyita yo lo he probado varias veces pero lo recuerdo bien el de una hermanita que hablaba en lenguas y no faltó quien me diera alguna quejita pastor la hermana fulana es así el otro día se gritó en el mercado da mal testimonio y dije no puede ser posible si aquí en la iglesia es una angelita hasta lenguas habla y profetiza y un día allá frente al agua Dios te ve le dije algo solo para picarle la cresta y se me puso al brinco dije hermana ya lo comprobé de la abundancia de su corazón usted reacciona palabra de Dios más de una vez vamos a ser exprimidos y si acaso sacamos jugo de limón nos causará vergüenza pero que eso nos lleve a la presencia del Padre a decirle Dios yo no quiero ser jugo de limón ni quiero ser esa naranja insípida agria que si acaso tendré que enfrentar que me expriman que de mi corazón salga un Dios te bendiga el no responder o cualquier otra situación sabiendo que de la abundancia del corazón habla la boca una cosa más que aborrece el Señor los pies presurosos para correr al mal sabió usted que nuestros miembros solo obedecen a lo que nuestro corazón le ordena y otra cosa que Dios aborrece son los pies que se apresuran a hacer el mal si el corazón está mal tu corazón te va a llevar hará que tus pies te lleven a los lugares no correctos Isaías capítulo 59 7 dice sus pies corren al mal se apresuran para derramar la sangre inocente sus pensamientos pensamientos de iniquidad destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos los pies son el medio por el cual nos desplazamos de un lugar a otro y según sea el deseo de nuestro corazón ahí nos conducirán benditos pies que te llevan a la oración benditos pies que te llevan a la reunión familiar para aprender más de la palabra benditos pies que te están llevando para tocar las puertas de los vecinos y predicarles el evangelio y no andar chismeando benditos pies los que te traen a la casa de oración y que se afligen cuando ves que la hora ya se ha llegado o se está llegando y que aunque a veces te duelen por la ligereza para querer llegar a tiempo benditos sean esos pies alguien dice gloria a Dios Marcos capítulo 9 45 dice y si tu pie te fuera ocasión de caer córtalo mejor te centrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno al fuego que no será apagado que nos enseña esto que debemos ser prudentes y saber a donde nos lleva nuestros pies a donde nos estamos encaminando que nuestros pies no sean causa de ser apresurados para hacer el mal que antes de encaminarte a cualquier lugar siempre sepas que el final de esa orden que tu corazón y tu mente están dando a tus pies es para bien si te dispusiste para ir a sembrar cizaña al corazón de alguien aparta tu pie de ahí es mejor que no llegues a esa casa corta tus pies aparta tus pies del mal sabiendo que más vale abstenernos de cualquier visita incorrecta ya uno de los mandamientos en éxodo el noveno mandamiento prohíbe y dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio yo preguntaría será que hay gente en la iglesia que se presta para levantar falsos que saben ustedes habrá o no habrá a ver los que los que saben que hay levanten la mano uy 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 muy bien parece ser que este punto es similar al segundo que hablábamos de los seis que aborrece el señor sin embargo como son tan específicos sin duda alguna que tiene su gran diferencia una cosa es la lengua mentirosa y otra cosa es el testigo que levanta o que atestigua cosas falsas y habla mentiras proverbios 12 17 dice el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaño proverbios 12 22 los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen verdad son contentamiento los labios mentirosos son abominación a jehová el salmo 34 13 y 14 guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela palabra de Dios guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela creo que debemos tomar más atención a lo que decimos a lo que hablamos y aunque ahora se está evitando usar el lenguaje hablado para expresarse tengamos cuidado en aquello que escribimos mucho cuidado eso es más dañino todavía porque a veces las palabras dicen por ahí se las lleva el aire dijiste salgo y al rato no lo aceptas dijiste que no lo dijiste si quien te saca de ahí pero cuidado con lo que escribes en los textos cuidado con lo que escribes en los whatsapp aquellos que están empeñados en el en el face y que se escriben tantas cosas mucho cuidado hoy casi ya no se habla antes por lo menos usábamos la línea telefónica para comunicarnos hoy preferimos mandar mensajes y whatsapp que hablar pero ahí va expresada nuestra intención y para mí se me hace más difícil escribir que hablar porque para escribir tienes que pensar lo que estás escribiendo que lo que estás poniendo ahí no vaya a ser interpretado con un doble sentido que lo que estás escribiendo ahí no deje cabida a mal interpretarlo por eso mucho cuidado que Dios nos ayude y ojalá cada noche cuando vayamos a acostarnos y hagamos nuestra oración dando gracias a Dios por el día que pasó tomemos unos segundos en quietud para recordar para analizar que hicimos durante el día cometimos alguna falla algún error que dijimos durante el día y si acaso el Espíritu Santo nos hace recordar algo que hicimos mal antes de acostarnos pidamos perdón y procuremos enmendar las cosas que no estamos haciendo correctas séptima cosa que aborrece el Señor el que siembra discordia entre hermanos ¿le suena familiar eso? el que siembra discordia entre hermanos ¿cómo es que se siembra discordia entre hermanos? otra vez tiene mucho que ver la lengua las expresiones en el primer punto leíamos seis cosas aborrece Jehová y aún siete estamos en la séptima y aún siete abomina su alma y esta séptima es abominación como que tiene un poco de mayor peso seis aborrece y aún siete abomina su alma ¿qué significa la palabra abominación? ¿alguien sabe? abominación rechaza un sinónimo puede ser rechaza el Señor rechaza al Señor en palabras sencillas y por ahí viene la interpretación del diccionario le da asco al Señor lo repudia lo desecha no lo puede ver le da náuseas ya por ahí algunos usan en sus aplicaciones diccionarios si alguien la toma rápido y me la manda se lo agradezco mientras aprendemos lo que el Señor dice las personas que siembran discordia entre hermanos son gente contenciosa celosas amargadas por las cuales muchos hogares e iglesias han sido destruidos con justa razón esto le causa y es abominación a Jehová porque por causa de esa gente que siembra discordia hogares son destruidos y hablando de iglesias cuantas no han sido destruidas por causa de hombres y mujeres a quien el Señor aborrece y abomina sembradores de discordia alguien podrá decir seré yo maestro son personas que se dejan usar por Satanás para sembrar contiendas y usan sagazmente el chisme la crítica aquello que a veces se disfraza de prudencia de sabiduría terrenal pero que tiene que ver con el mismo infierno porque su fin es destruir la obra de Dios ya sea con conocimiento o por ignorancia tienes tú este problema ha sido la causa de ver gente destruida amistades rotas hogares arruinados departamentos equipos de trabajo arruinados que Dios nos ayude hoy no estamos aquí para juzgar a nadie hoy la palabra del Señor es la luz en medio del camino dice que abominación es condenación aborrecimiento cosa abominable no nos sacó mucho del pantano pero pero se entiende verdad por intuición se entiende seis cosas aborrece el Señor y aún la séptima que cosa es abominación cuál es esa séptima cuál es esa séptima las personas que siembran discordia discordia no juzgue a nadie no le corresponde a usted juzguémonos nosotros mismos seré yo maestro hemos aprendido acerca de estas siete cosas que como lo dije una y otra vez no estarán por casualidad encerradas en la palabra del Señor consciente estoy que se pueden contar por decenas los pecados que ofenden a Dios pero si se encuadran estos siete esta seis y esta séptima pongámosle atención se lo recomiendo con todo mi corazón póngale una marca al capítulo seis de proverbios subraye esos versículos y a cada día pongámonos en la balanza del Padre para saber cómo está nuestra vida recordando que ante el Señor es abominación el que siembra discordias entre hermanos el testigo que habla mentiras si el fue y ni lo sabes los pies presurosos para correr el mal el corazón que maquina pensamientos iniquos las manos derramadoras de sangre la lengua mentirosa y que más y los ojos altivos ahí están enumeradas las seis cosas que aborrece el Señor y la séptima que abomina su alma Jesucristo esperanza segura que abominación de sangre y la séptima